Yo apenas voy a imprimirse en este... Hola, buenas tardes, yo voy a ser su paciente, digo su dentista, su dentista Ay, permítame, permítame, por un blanqueamiento y por un retiro de muelas del juicio, ¿verdad? Muy bien, perfecto, perfecto Nos trae unos retenedores que voy a retirar con mucho cuidado Los guantes, ay sí Los guantes, los guantes, sí me los iba a poner, pero ahorita cuando pasara un ratito para entrar en confianza Vamos a retirarlos de la parte de abajo Qué dientes están, ay qué dientes están Les falta bastante cuidado de un dentista Están en unas excelentes manos Wow, no sabía que salía tanta saliva Le voy a poner esto por aquí para estarle aspirando toda la saliva que es salivoso Vamos a iniciar con el retiro de muelas Para eso le voy a tener que poner un poquito de anestesia Una, dos Ay, oiga, la tiene bien, bien, aquí, bien apretó Ahí está, mire, ya salió Déjenme le corto aquí los nervios para que ya no esté nervioso Mire, ahí está, uh, qué bueno que se la sacamos Porque era una muela mala Era muy mala, mire Le vamos a retirar los nervios que se le quedaron por aquí La tengo, la tengo, voy a cortar los nervios Ahí está, mire Uh, esta sí que había perdido Cual juicio, joven, cual juicio, mire Cual muela del juicio, sí se ve que ya no lo tiene Oiga, qué bueno que se la quitamos Listo, aquí está, uh, creo que se vino una parte de su cerebro Ah, no, no, sí son los nervios Me gusta que le guarde sus nervios Se los guardo para que se los lleve a su casa Ah, nada más las muelas Nada más va a querer las muelas Ah, bueno, ok Le voy a cauterizar un poco por aquí Un poquito por acá Sí, ahí quedó Listo Muy bien, vamos a proceder a su blancamiento dental Porque si los tiene bien amarillos Oiga, y hasta parece que se le van a caer O no sé, parece que los trae bien podridos Digo, no, o sea, no, 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 no No me malentienda, o sea, parece que los Que necesita mucho blanqueamiento Necesita mucho blanqueamiento Vamos a iniciar poniéndole una protección a sus encías Lo que tengo aquí es el agente blanqueador Que vamos a poner en sus dientitos Ya está, muy bien Excelente Voy a pasar esto por sus dientitos Para que el gel sortea efecto Y que le queden muy blancos Listo Vamos a cepillar sus dientes Y enjuagamos Voy a limpiar con estos dos dientes Para que queden completamente limpios Vamos a comprobar Que se haya quedado Completamente limpio Ahí está Dientes completamente limpios Ya retirarle la manjerita succionadora Voy a aplicarle nuevamente sus retenedores Voy a poner aquí su muela sin juicio Y su muela mala Y listo Como eso lo venía por una limpieza Y listo ¿Apréstino? Voy a abrir